de estos medios zurdo, progre, ¿verdad? Ellos inmediatamente, me estás, me estás. A tres media, ¿qué es? Sí, a tres media, podría decir a tres mierda y mierda, set, que son la misma cosa. Soy festu, soy festu. Entonces, y también esos pasquines que si... Bueno, pero no. Mire, es que les recuerdo cada vez que escuchen, queridos espectadores, cada vez que escuchen extrema derecha, sea de José María o de cualquier persona, es algo que no saben definir. José María y yo nos hemos encontrado aquí por lo menos diez veces, le he preguntado qué es extrema derecha y no ha tenido ni siquiera la cuestión de meterse en Wikipedia, donde por cierto hay un concepto bastante mañido de lo que eso es, es algo que no entienden y que no existe, de paso, por lo tanto no lo pueden entender. Entonces dice que se fijan en Hungría y Polonia, los países con mayor crecimiento per cápita de la Unión Europea, donde además crece la natalidad, ¿verdad? Eso es el modelo que... Entonces, no, no, fijémonos en políticas identitarias, de género, animalistas y todo lo demás, y tengamos caballos muy sanos y gente comiendo excrementos. Eso. Los caballos y los perritos van a estar sanos y habrá muchas parejas homosexuales que también estarán pasando hambre. Eso es lo que nos propone la izquierda postmoderna esta, que están fijadas en cosas que nada tienen que ver con la realidad de la gente. Entonces, un individuo que discrimina a mujeres, claro, porque lo dice de esta manera, porque si lo dice con nombre y apellido, capaz que le cae una... le incoban una demanda. Y noticias falsas. Bueno, si usted quiere ver noticias falsas, agarre, prenda, televisión espantosa, 4, 5, La Sexta, toda esa cosa, y ahí verá noticias falsas todo el tiempo. Partidos populistas, dice José María. El populismo es inherente a la democracia. El populismo es inherente a la democracia.